doctora yo le voy a dar el contrato del PIB pero no solamente el contrato manifiestame hoy si el resto del convenio pero si usted me deja hablar yo le explico doctora pero me está diciendo que no me va a contestar no pero es que usted no deja hablar doctora lo he escuchado pacientemente además no tiene necesidad de gritar doctora a usted se le escucha mejor cuando no grita este es mi tono este es mi tono le estoy haciendo mi trabajo le cancelaron el excedente nadie está cuestionando su trabajo de control político pero yo si quiero que se limita el contexto haber diputada haber gerente nosotros ejecutamos aproximadamente el 70% de las actividades un poquito por encima del 70% de las actividades contratadas claro era lógico en tan poco tiempo ejecutar un contrato finalizando años y lastimosamente no se piensa en los ciudadanos magdalenenses lo que se busca con el PIB es prevenir salvaguardar a la población y no se hizo durante todo el año debe ser que por eso usted se está molestando con mis preguntas yo no me molesto ni con su pregunta ni con su tono de voz diputada me molesto porque no me deja hablar una vez más honorable diputado mostramos que en este hospital hoy igual que Ciénaga contamos con unas camas UCI porque el gobierno nacional fue quien donó o entregó estos ventiladores y la gestión del departamento pues no invirtió ningún dinero porque como lo hemos explicado el señor gerente contaban con esos recursos gracias a la buena gestión y labor que tuvo el gerente anterior a diferencia de otros hospitales que no encontraron el superávit o los dineros que usted como gerente encontró en platos queda claro y constancia a los magdalenenses que estos recursos fueron financiados pero fueron recursos propios fueron recursos propios del hospital una vez más demostramos que el departamento no invirtió en estas camas UCI gracias señora presidenta yo quisiera una interpelación señora presidenta con su venia muy bien honorable diputada tiene el derecho de interpelar el señor gerente honorable diputada Molina yo le respeto y le acepto que usted pondere la gestión del anterior gerente yo nunca he puesto retrovisores pero no minimice la gestión nuestra no crea que nosotros aquí estamos cruzados de brazos disfrutando el ahorro de los gerentes del gerente anterior para su conocimiento en el año 2020 2019 quedaron en caja 10.400 millones de pesos de la gestión del gerente anterior y al final del 2020 quedaron 14.000 millones en caja producto de la gestión de esta administración diputada yo le acepto su elogio a la administración anterior pero por favor no minimice la gestión nuestra no estamos cruzados de brazos estamos produciendo más de lo que de lo que se producía antes y una cosa diputada ojalá algún día hablemos hagamos un debate no solamente para hablar de los superávit sino también de los superávit de necesidades porque si bien es cierto que el hospital tuvo 10.000 millones al final de 2019 en los bancos sería bueno mirar todas las falencias que este hospital tenía y que a este momento hemos tratado de subsanar de solucionar falencias en tecnología falencias en procesos la infraestructura del hospital el techo se nos estaba cayendo no voy a hacer aquí una relación de situaciones porque nada más odioso que colocar retrovisores pero por favor diputada denos también el beneficio de la duda respecto de la honestidad con la que estamos trabajando y obviamente si el hospital tiene los recursos es porque está produciendo no estamos viviendo de los ahorros y yo creo diputada que en una empresa que se considere como empresa tiene que tener toda la posibilidad de poder hacer sus propias inversiones nosotros no podemos estar dependiendo de una entidad que no tiene por qué estar subsidiando a los hospitales si somos una empresa tenemos que ser autosostenibles además quiero aquí reconocer todo el apoyo que el señor gobernador el señor secretario de salud nos dio en lo que tiene que ver con el direccionamiento y los lineamientos para poder dar una unidad de cuidados intensivos este hospital tiene 20 años con los mismos servicios este hospital apenas ahora está avanzando en nuevos servicios camino a convertirnos en un hospital de tercer nivel claro que hubo una gestión financiera excelente buena en el pasado pero la de ahora no es mala yo le pido señora diputada con todo respeto y acepto su elogio hacia la administración anterior pero por favor denos el beneficio de la duda en el sentido de que no estamos cruzados de brazos y estamos lógicamente poniendo al hospital en una en una en una situación de que tiene que producir cada día mucho más gracias a todos a todos Gracias por ver el video.